¿Qué es la Navidad Cristiana? Que se hace presente en los pobres. San Pablo va a decir en una de sus cartas que Cristo nos ha enriquecido con su pobreza. Que al hacerse hombre, Cristo ha renunciado a un montón de cosas que tenía como Dios. Y no las expuso públicamente, sino que apareció de una forma sencilla, humilde, para poder encontrarse con todo hombre. Entonces el encuentro con el pobre es una manera también de encontrarnos con Jesucristo. Tiempo atrás nuestros abuelos tenían esta hermosa costumbre de que cuando planificaban la Navidad, pensaban a qué pobre podían invitar a la mesa. Como una manera de decir, aquí está llegando Jesucristo a nuestra casa. Y ojalá que nosotros también podamos vivir en ese espíritu de querer recibir a Jesús. Y poder ver que este Jesús se nos hace presente a veces en los que tenemos a nuestro alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!